¿Qué es el saber del otro? Porque los saberes no son cosas etéreas, sino que los saberes están humanizados a través del actor, docente, estudiante, actor social que interactúa. Entonces ahí no hay un saber puro, académico, científico que connote y conlleve todo el saber de una disciplina, sino que siempre hay saberes parciales. Y el saber disciplinar único no da cuenta de la realidad, eso lo sabemos claramente, cuando vamos al doctorio lo sabemos, que nunca la disciplina nuestra da cuenta de la realidad. Pero además si hubiera una disciplina que tuviese la posibilidad de tener los contenidos completos que tiene hasta ese estado del arte de la disciplina, igual así no daría cuenta de la realidad. Entonces lo que decimos es, acá hay una convicción muy fuerte, que es pensar que podemos aprender con otros y no solamente desde las matrices de la concepción científico-académica de la cual somos partícipes. Gracias.